Fijaros en este cartel. Aparece en los primeros minutos de Akira. Indica que faltan 147 días para que arranquen las olimpiadas. La publicidad viene acompañada de un mensaje que dice algo así como triunfaremos con el poder del pueblo y debajo una pintada que pone simplemente cancelado. De hecho está haciendo alusión al eslogan de Nike. Y esto es curioso porque si miramos la fecha primera para la inauguración de las olimpiadas de Tokio del 2020 era el 24 de julio. Si restamos 147 días a esa fecha nos da el 28 de febrero de 2020 y fue justo una semana después a partir del 8 de marzo que los países empezaron a encerrar a sus ciudadanos. Tres días más tarde de lo de Italia pasó en España y desde ahí se desató una reacción en cadena que culminó con la cancelación de todos los eventos internacionales, incluido por supuesto las olimpiadas. Esta pirueta de la numerología o casualidad no es lo único que aparece en Akira y que tiene que ver con el evento deportivo. En este vídeo más que hacer un análisis del manga voy a centrarme en dar contexto a la obra. Y creo que esto ha pasado desapercibido en la mayoría de los análisis pero el estadio se convierte en una pieza fundamental de la película y eso no es casualidad. Hoy tocaremos las conexiones de Akira con Japón y las olimpiadas. Katsuhiro Otomo nos presenta una historia compleja con unas cuantas capas y lecturas. La animación se abre con un plano de Tokio en 1988, que es el año en el que se estrenó la peli, justamente, y nos muestra una explosión, la que desató la tercera guerra mundial. De ahí pasamos a otro plano aéreo donde podemos ver la ciudad 31 años después ya reconstruida. Aparece un neotokio decadente y ciberpunk. Dios, cómo siento que el juego ha destruido el valor de esta palabra. Kaneda y sus amigos se deslizan por la carretera como si fuesen los dueños del asfalto. Eso nos permite acercarnos a este mundo distópico lleno de carteles luminosos de anuncios, de rascacielos y también de contrastes. Fijaros, mientras somos testigos de una vertiginosa pelea entre dos bandas rivales de marginados, nos lo alternan con imágenes de coches caros y escenas en restaurantes lujosos que, por cierto, siempre son destruidos por los moteros, como dando a pensar que por donde pasan llevan el caos y el desorden. De ahí saltamos a unas imágenes transmitidas por televisión donde terminan de darnos contexto de todo lo que está pasando. La ciudad se cae a pedazos, desde un punto de vista del tejido social, claro. La delincuencia está disparada, el paro alcanza a números preocupantes y los estudiantes están siendo duramente reprimidos. Unidades antidisturbios han enfrentado a los estudiantes de la manifestación y ha habido... Y mirad, esto que mencionan parece una constante allá donde se organiza un mundial. Desde México 68 y la masacre del 2 de octubre a toda la oposición que se montó en Brasil porque el mundial era un gasto público en pan y circo. Bueno, continuamos con la cinta. En medio de una ciudad congestionada, ruidosa y caótica aparece un niño viejoven que demuestra su capacidad telequinética. Mientras, en la otra punta de la ciudad, Kaneda... No, no, bueno, esperad. Que así a lo tonto me estoy poniendo con el análisis de Akira y este vídeo va de otra cosa. Simplemente recordemos de una manera más generalista de Keba. Tetsuo, uno de los compañeros de Kaneda, sufre un grave accidente de moto cuando se cruza con el niño viejoven de hace un momento. En mitad del desconcierto, el ejército se presenta haciendo que el resto de la pandilla sea detenida y entregada a los guardias. Tetsuo, por culpa de eso, es capturado por los militares, que lo toman como sujeto de estudio y empiezan a experimentar con él. Tras la prueba descubren que tiene unas características especiales que lo hacen único. Y ojo, por aquí ya empezamos a juntar las piezas de este rompecabezas. Ya sabéis, me refiero a la conexión de Akira con el estadio. En Akira se habla mucho de que es un alegato antinuclear, pero poco de que es un alegato en contra de los experimentos con humanos. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón y su infame Escuadrón 731 se dedicó a hacer pruebas con sus prisioneros. Ya mencionamos algo de ellos en el vídeo sobre las otras caras de la maldad. Por si no lo viste, te hago un resumen rapidísimo. El Escuadrón puso al límite la resistencia humana e intentó forzar hasta lo máximo las capacidades de los sujetos de estudio. En ocasiones los inyectaban mercurio o el líquido que fuera para intentar encontrar una fórmula de hacer superhombres. Esa idea me parece que de fondo está latente en el anime con los experimentos a Tetsuo y al resto de niños. Fijaros en esto, Otomo está construyendo su película a través de las cicatrices del imaginario colectivo japonés. Brillante. Y quedaros con esta conexión entre Tetsuo y los experimentos del Escuadrón 731. Y esto en el anime no queda demasiado claro, pero en el manga se explica que el estadio era una tapadera para las operaciones militares, encontrándose las instalaciones en su subsuelo. Así que podemos decir que el pabellón debajo escondía un secreto. Y esto resulta bastante paradigmático, casi metafórico por la turbulenta relación del país del sol naciente con la competición internacional. Japón ha sido elegida tres veces como sede de los Juegos Olímpicos y en dos ocasiones se ha cancelado el evento. Bueno, la última se terminó celebrando, pero dos veces. La primera en la que iban a encargarse como anfitriones fue en 1940. Los nipones tuvieron una entrada en el siglo XX bastante tontorrona imperialista. Querían hacerse un sitio entre los occidentales como la potencia de Oriente, y solicitó ser sede después de Berlín 1936. Ganó casi por unanimidad, no sé si aplicaron el método FIFA del que ya hablamos un poco en el canal de Antropología en la Sombra. Lo que sí que sé es que tenían muy buenas instalaciones. El estadio Meiji Jinju Gaijen, que ya había albergado los Juegos Asiáticos unos años antes. Y guardad ese nombre, porque en este lugar es donde están las conexiones entre la historia de Japón y Akira. A ver cómo os cuento esto. Todo pintaba muy bien para Japón que iba a utilizar los Juegos Olímpicos como carta de presentación al mundo. Solo que... sucedió el incidente del puente de Marco Polo, uno de los casus belli más absurdos y sospechosos de los últimos 100 años. Y eso que hay unos cuantos, como el de la hija del embajador Kuwaiti diciendo al Congreso de los Estates que los iraníes se enchufaban incubadoras con bebés. En esta ocasión los japoneses encontraron una justificación para iniciar la guerra contra los chinos cuando un soldado suyo desapareció durante un rato porque había ido al baño. Ya sabéis a qué. Y lo que es peor, que se marchó sin avisar. Sin avisar al superior. Los nipones creyeron que los nacionalistas radicales chinos habían secuestrado a su soldado y querían cruzar el puente para buscarlo. Los otros dijeron que no iban a ningún lado y los dos ejércitos se movilizaron para enfrentarse cada uno a un lado del puente. Todo esto pudo durar una media hora, que es lo que tardó el soldado en hacer lo suyo. Pero cuando volvió a presentarse, uuuh, ya era demasiado tarde. Los capitanes se habían calentado y el combate era inevitable. Uuuh, ay amigo, la has cagado. La segunda guerra chino-japonesa, que duró casi una década, había comenzado. La sociedad de naciones entendió que los japoneses habían organizado todo dentro de una campaña imperialista y fueron sancionados. Les quitaron las olimpiadas y se las llevaron a Helsinki, donde tampoco se celebraron por el comienzo de la segunda guerra mundial. Y podréis pensar, bueno, la situación estaba dudosa, parece más un malentendido que algo malintencionado. Y es que solo 6 años antes, en 1931, se dio la primera guerra chino-japonesa, que de nuevo tuvo un casus belli raro. En esta ocasión se conoció como el incidente de Manchuria. Os pongo al día. Un grupo de oficiales ultranacionalistas japoneses pusieron un petardo de peseta, y de peseta, en las vías del tren de Manchuria. Y me diréis, ¿qué es un petardo de peseta? De esos que suenan chof, así, chof. Lo que hizo que un tornillo se soltase. Automáticamente, los propios japoneses consideraron eso un ataque a sus intereses y ocuparon toda la región de Manchuria. Con este antecedente, más lo del soldado cagando, el comité olímpico pensó que los nipones no estaban muy fair play como para organizar un evento internacional. Bueno, pues durante la invasión de ese territorio, en la Segunda Guerra Chino-Japonesa, se creó el ya mencionado Escuadrón 731, que experimentaba con humanos. Ya tenemos dos piezas del puzzle para entender por qué la escena final de Akira ocurre en un estadio olímpico. La primera sería la expulsión de los juegos a los japoneses por la guerra contra los chinos, y la segunda, la creación del batallón que experimentó con humanos. Y aquí no termina la relación de amor-odio entre las Olimpiadas y Japón. Y es que, tras perder la Segunda Guerra Mundial, llegaron más sanciones, prohibiéndolos la participación en las Olimpiadas de Londres de 1948. Aunque sí que es cierto que volvieron a ser invitados junto a los alemanes para Helsinki 1952. Es más, me he puesto a repasar el medallero olímpico y Japón suele estar casi siempre entre las diez primeras. Y eso es curioso porque es un país bastante pequeño. Sea como fuere, esta expulsión y todo esto que os estoy mencionando se tradujo en la moral oriental como una espinita clavada en el alma de los japoneses, que vieron cómo las Olimpiadas que iban a usar de escaparate se habían vuelto contra ellos. Probablemente toda esta mezcla de emociones y relaciones internacionales es lo que está detrás de que volviesen a solicitar organizar unas Olimpiadas. Cosa que el COI les denegó en 1960, pero les concedió en 1964. Para Japón eso se convirtió en un grandísimo desafío. Bueno, en el fondo era la misma situación que en 1940. Debían mostrar al mundo un país moderno, democrático y que ha sido capaz de reconstruirse y de hacer frente a los desastres de la guerra. ¿Recordáis el estadio Meiji Jinjuga-jen? Donde se iba a celebrar el evento por primera vez y que al final no se hizo. Bueno, pues fue demolido en 1958 para dar lugar al Estadio Olímpico de Tokio. Creo que aquí, en este preciso instante, ya estáis viendo la conexión entre Akira y la historia reciente de Japón. El estadio es un elemento tan importante en la película porque de fondo tiene un gran valor simbólico. Esta nación intentó tapar su fracaso de la guerra con unas nuevas olimpiadas, las del 64. Además, venían de una derrota muy humillante y bochornosa por la propia actuación del ejército, en parte. Y celebrar estas otras olimpiadas no solo era echar una capa de pintura que muestre un país occidentalizado, sino que servía para terminar de borrar los turbios motivos por los que les quitaron de ser sede. Que debajo del Estadio de Akira haya un laboratorio que experimente con humanos es, en el fondo, una metáfora de cómo debajo de las auténticas olimpiadas del 40, que no se celebraron, ya sabéis cuáles había la intencionalidad de blanquear esos experimentos. Otomo fue capaz de plasmar con muchísima precisión el trauma que supone para un país ser anfitrión de las olimpiadas. Cada evento deportivo internacional es como tapar el agujero de un hormiguero, pero en el plano político, lo revuelve todo. Detrás de la idea de que las olimpiadas es un evento que sirve para que las naciones se encuentren y bla bla bla, y que si los anillos representan los cinco continentes, no sé qué, hay muchos más intereses que no están precisamente sobre la pista. Antes puse como ejemplo México o Brasil, pero no tengo que irme al otro lado del charco. Si entras a Wikipedia a leer sobre Barcelona 92, también hablan de que fue un escaparate para blanquear la cara de un régimen que mantenía demasiada conexión con el franquismo. La política y el deporte no es algo exclusivo del fútbol, allá donde las naciones compiten, da igual el contexto, se convierte en un tablero de ajedrez geoestratégico. Pero volviendo con el tema de la conexión de Akira con su historia. La expulsión que sufrió Japón del Koi y que supuso el dejar de ser sede en 1940, os mencionaba que fue un asunto humillante. El motivo de la expulsión ya vimos que fue la segunda guerra chino-japonesa donde se crearon los escuadrones que se dedicaron a experimentar con personas. La mejor manera de enterrar eso era volviendo a organizar otros Juegos Olímpicos que hiciesen olvidar la bochornosa parte de la historia que llevamos un ratito hablando. Tal vez por eso, para Otomo, tenía sentido que debajo del pabellón donde se iban a celebrar las olimpiadas de Neo Tokyo, se encuentre el laboratorio de experimentos con humanos. De hecho, si os fijáis, el estadio aún está en construcción, lo que significa que en la propia película se está dando un proceso muy similar al que sufrió el estadio de 1964. Y es que al igual que ocurre en Akira, en la vida real Tokio tiró el estadio Meiji para hacer el estadio olímpico que os acabo de decir. Y por cierto, repitió esa misma operación para los Juegos de 2020, que finalmente fueron en 2021. Para reforzar aún más esta idea que os traigo, tengo un par de cuentos interesantes. De una manera simbólica, hay un paralelismo entre los Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio en 1964 y que mostraban la reconstrucción del país 19 años después de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, que por supuesto supusieron el fin de la guerra, con el contexto que presenta la propia película. En la escena que abre la película vemos una explosión con un potencial destructor digno de una bomba nuclear para, acto seguido, enseñarnos un cartel que reza algo así como Neo Tokio, 31 años después del enfrentamiento internacional. Tanto en la realidad como en la ficción, el estadio olímpico le sirve como un elemento simbólico para pasar página, pero en ambos casos también esconde bajo su construcción un oscuro secreto. Guapísimo. Muy buena metáfora. Y escuchad que para terminar de venderos este cuento os traigo un dato. Imaginad si fue trascendente para los japoneses las olimpiadas de Tokio que el documental que se hizo sobre el evento se convirtió desde 1965 hasta 2001 en la obra cinematográfica más vista de la historia de Japón, por si os interesa el dato, con 23 millones y medio de espectadores. Y aún a día de hoy ocupa el quinto puesto entre la que más butacas ha conseguido ocupar. De hecho está considerada junto a Olimpia como el mejor documental sobre los Juegos Olímpicos. Y es que en vez de centrarse en los resultados deportivos y en el desarrollo de las competencias, se preocupó por mostrar las emociones de los atletas. Intentó plasmar su esfuerzo, sus decepciones y sus alegrías. Al comité japonés que le pagó por hacer este proyecto no le gustó nada de nada esa propuesta y le hicieron modificarla casi entera. De las más de dos horas y media que tenía el corte final, se dejó en apenas 90 minutos. Sea como fuere, para los japoneses es un trabajo importante con el que se sienten muy identificados. El documental hace hincapié en algo que yo ya he mencionado en este vídeo, el Japón que renace fuerte de sus cenizas. Por eso las primeras imágenes son de edificios derrumbados y ciudades casi derruidas. Para luego mostrarnos el flarecimiento de ese estado. Pero bueno, antes de que todo eso ocurra y empiece a darse, aparece un punto de luz. Esa es la primerísima imagen con la que abre el trabajo. Eso es un rayo de sol que proyecta el país del sol naciente y también es un rayo de esperanza que vaticina el cambio. Pues atentos porque eso mismo es lo que usa Otomo para cerrar la película de Akira. Y dicho esto, creo que la relación entre las olimpiadas y el metraje queda más que confirmado. Tal vez por eso este anime es una obra de arte, porque sabe perfectamente trasladar de una manera metafórica las incertidumbres y retos a las que se enfrenta un país moderno como Japón. La conflictividad social, el paro, la delincuencia, pero también ha sido capaz de plasmar los traumas y las cicatrices históricas que tienen como nación. El estadio recuerda al fracaso diplomático de los 40, al estigma de ser una nación que experimentó con personas y al valor que los Japos le dan a este tipo de competiciones internacionales como las olimpiadas. Eso es lo que distingue una película de una obra maestra. Tetsuo no solo está enfrentándose a Kaneda y a los niños psíquicos, sino que... Se está removiendo el subconsciente colectivo. Quiero enviar un saludo al mismísimo LVM2233, a David Hernández, ambos de YouTube, y de Patreon, a Noname y a Christopher Inclar. Fijaros que están apareciendo unos numeritos al lado de cada Patreon. Eso es, que pronto va a haber sorpresas, sorteos, jueguecitos... Pues ya veréis. Soy Miniqui, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.